Esta es la señal de auxilio que toda madre y mujer debería de saber. Un gesto tan sencillo como abrir la palma de la mano y ocultar el pulgar de abajo de los dedos puede encerrar un mensaje de auxilio. Se conoce como Signals for Help, señal de ayuda, y se traduce como Necesito ayuda, violencia de género. Fue diseñado para la Fundación de Mujeres Canadiense por una agencia de publicidad de Toronto con el objetivo de abordar el aumento de los casos de violencia doméstica durante la pasada pandemia de 2020, especialmente en los primeros confinamientos. Y en estos últimos meses, su uso se ha popularizado. El gesto se hace en tres tiempos. La víctima levanta la mano con la palma hacia afuera, luego doble el pulgar, y finalmente cierra los demás dedos sobre este mismo, encapsulándolo para hacer referencia a sentirse encerrado o atrapado. La palma de la mano debe apuntar hacia la persona a la que se pide ayuda. Cuando decidieron diseñarlo, la idea era crear un simple gesto con una mano que se pudiera usar en principio en videollamadas, sin dejar rastro digital, y que fuera muy útil cuando alguien estuviera atrapado en un hogar violento. Para dar con el gesto correcto, analizaron diferentes movimientos, otros gestos manuales y lenguajes de signos internacionales. Era fundamental que fuera único y diferente, para no causar confusión entre idiomas y culturas. El gesto se ha extendido desde el lanzamiento de la campaña en abril del año 2020. Te sorprenderías como tan solo un gesto ha dado la vuelta al mundo, salvando a millones de personas, principalmente mujeres, que sufren de abuso y de violencia de género. Y es que la noticia se extendió rápidamente a través de la plataforma TikTok. La señal de auxilio ante la violencia machista ha sido compartida en más de 40 países, y más de 200 organizaciones internacionales la han adoptado. La idea es que se siga usando a nivel global, por eso la entidad ha creado imágenes e instrucciones en inglés, francés y español, con la idea de que el gesto pueda seguir compartiéndose en todo el mundo. A ti que estás viendo este video, y sobre todo si eres mujer, te invitamos a que lo compartas para que más personas que aún no lo conocen, puedan saber a qué se refiere y seguir poniendo fin de esta manera a la violencia de género. Recuerda que el gesto se hace en tres pasos. La víctima levanta la mano con la palma hacia afuera, luego dobla el pulgar y finalmente cierra los demás dedos sobre éste, encapsulándolo para hacer referencia a sentirse encerrado o atrapado. Esperamos que esta información te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!